Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a resolver un problema de escalas, que dice que en una fotografía la imagen de una persona mide 12 centímetros y qué escala se ha utilizado si la persona mide en realidad 1,80 metros. He dibujado aquí lo que vendría a ser el dibujo de la persona en la fotografía, le voy a escribir los datos que me dice que son 12 centímetros y a continuación un dibujo de la persona en realidad que mide 1,80 metros. Para resolver los problemas de escalas, tengo que saber que la escala no es otra cosa, que es la comparación entre una medida en un dibujo y la medida en la realidad. A veces la escala se utiliza para objetos muy grandes, por ejemplo, para dibujar un piso y en el plano parece más pequeñito. O al revés, si yo quiero dibujar un objeto muy pequeño, microscópico, la escala lo que hace es aumentarlo en el papel para que se vean más claramente las piezas. Lo importante de la escala, repito, comparación entre el dibujo y la realidad es que los dos datos tienen que estar en las mismas unidades. No puedo comparar, como es el caso, centímetros y metros. Ejemplo, si yo tengo una escala, por ejemplo, 1,25, lo que significa es que una de las unidades del dibujo, da igual, por ejemplo, 1 centímetro corresponde a la realidad con 25 centímetros. Eso es lo que significa la escala. 1 centímetro del dibujo corresponde con 25 centímetros de la realidad. Pero que si en lugar de centímetros utilizamos otra unidad, ejemplo, 1 milímetro, pues 1 milímetro del dibujo medido, serían en la realidad 25 milímetros, siempre la misma unidad. Cuidado con eso, y el resto es simplemente sustituir los datos y operar. Vamos a ver en este caso qué hay que hacer. Nos dice qué escala. Luego la escala es lo que desconozco. Esto es lo que tengo que dejar sin los datos. En el dibujo o la fotografía, ¿cuánto medía la persona? 12 centímetros. Voy a escribir centímetros. Y en la realidad medía 1,80 metros. Esto no se puede escribir así en metros, porque entonces estaríamos usando dos unidades diferentes. Lo pasamos a centímetros, ya sabéis, multiplicando por 100, de metro a centímetro, por 100, y me queda 180 centímetros. Y ahora observad cómo las unidades desaparecen. La escala lo único que hace es comparar, no medir en una unidad concreta. Se simplifican esas unidades y ahora si queréis podemos simplificar también los números que me han aparecido aquí en esta razón. Por ejemplo, si divido para 4, pues me da arriba 3, y abajo me da 45, si lo ha hecho bien. Si queréis, con la calculadora despacito. Si divido ahora para 3, me queda 1, y aquí 15. Luego, eso significa que la escala que han trabajado en esta fotografía es 1,15. Cada centímetro, por ejemplo, de la foto, corresponde con 15 centímetros de la realidad. También se escribe a veces así, 1, 2 puntitos, 15, que es la comparación del dibujo y la realidad. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!